Hola hola vamos a hacer un churro cheesecake vamos a ponerle en la base ya le puse mantequilla vamos a ponerle estos y un par de cuernitos vamos a ponerle hay personas que le ponen aquí abajo la azúcar con canela yo lo voy a poner nada más así con una pura mantequilla lo vamos a extender aquí tratando de no estirar mucho lo vamos a acomodar muy bien vamos a ocupar una lechera, una lata condensada y aquí voy a usar unas 5 cucharadas de esta crema ácida o agria voy a derretir esta mantequilla como un tercio de taza 3 huevos esta para la cobertura encima ya que le pongamos este tapado le vamos a poner yo eché 5 cucharadas de azúcar y 2 de canela en polvo y vamos a usar 3 quesos crema ya está en la altura ambiente y lo vamos a batir aquí están ya los 3 quesos crema le voy a poner la crema le voy a poner 5 para que quede más cremosita ahí están los 3 huevos esta es la lata de leche condensada y le vamos a poner la vainilla y le voy a poner una cucharada ya tenemos el horno ya está calentado a 350 grados más o menos se va a tardar como unos 35 a 40 minutos temperatura ambiente los huevos y el queso aquí vamos a dejar de batir un ratito tengo la mantequilla y aquí el azúcar con la canela vamos a revolverla un poco ahorita lo vamos a poner en el molde aquí vamos a poner la mezcla vamos a esparcir toda la crema todo el molde y ahorita lo vamos a tapar aquí le voy a poner el azúcar ya queda cubierto por todas las partes así que vamos a poner la mezcla y ahora vamos a ir a comer 6 siguiente y ya en 2 3 Pensone 3 62 63 63 Ahora vamos a echarle la mantequilla. Y ya. Esto lo vamos a llevar a hornear a 350 grados por unos 35 minutos o 40. Bueno, vamos a ver qué tal nos quedó. Ya está frío. Ya lo dejé toda la noche en el refri. A ver si alcanza a salir todo completo. Vamos a ver qué tal quedó. Muy bueno. Muchas gracias. Hasta pronto. Dios los bendiga.